v Seth varen varen 9 9 10 21 22 22 23 24 ¡No! en cambio que te vayas luego pero que rumbia tumbó una vez más una ¿Verdad? 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 No hay gente que esté en la calle. No hay gente que esté en la calle. Tengo que ir a la calle. ¡Gracias! 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 Tensión a los que el Tatsuki. Tatsuki, ¿no? Tats! Tensión, no hay bala. Tensión, no hay bala. ¿A dónde? Tensión. Tensión, no hay bala. Tensión. Tensión, no hay bala. Tensión, no hay bala. Tensión, no hay bala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la Hayo que. Balos, ¿de acuerdo? Balos. Puedo abrir. Puedo abrir. No, 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 no. No, no. Puedo abrir. Puedo abrir. Puedo abrir. ¿Puedo abrir? hay bala lo que está en la base vamos a ver la base y le derrubando si usted va a ver si usted está leído si usted está leído y usted está listo ¿cuéramos un lugar? no ¿cállado? ¿cómo está bien? ¿cómo está? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.